Hola chicos y chicas de YouTube Oigan, voy a jugar un rato Among Us 2, ¿recuerdan? Le daré clic Bien chicos, miren Esto es casi igual a lo original Solo que todo se mueve más lento, está lagueado claramente Pero soy Black Epic Pueden ver si es Among Us 2 Porque esta mascota es de una aplicación llamada Twitch Y miren la máscara del verde que trae Este no podría ser Among Us 1 Ay, recuerdan que esto me había puesto aquella vez Ahora no tengo raramente la skin Bueno chicos, siempre debería estar alrededor de otra mesa No alrededor de esta Esto significa que si es Among Us 2, una prueba ¿Ven? Estoy alrededor de otra mesa Hay un cuerpo, no lo había visto ¿Quién creen que sea chicos? Pues yo quiero acusar al negro Así que vamos a votar por negro Ay, argentino Era el de la máscara de Among Us 2 Genial, me saco Sabe que nos encontró Y apenas estaba en la votación Bueno chicos, adiós Bueno chicos, adiós Adiós